Hola amigos de Conexión Fútbol, mi nombre es Simena Jalanda de Liga, quiero mandar un saludo a Toro de Conexión Fútbol y quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá Alexandre Jalanda y a mi hermanito Osiel. Se viva la liga. Hola amigos de Conexión Fútbol, mi nombre es Sebastián y mi nombre es Santiago. Le quiero mandar un saludo a Alonso Solís y a Maynor Solano. Y yo también le quiero mandar un saludo a Pablo Gavas y a Diego País. Nunca nos perdemos su programa, somos morados de corazón. Adiós. Hola Conexión Fútbol, mi nombre es Santiago y esta es mi hermanita Amber. Y vivo la cacaba de la juera, le quiero mandar un saludo a todos de Conexión Fútbol y que viva la liga. Hola Conexión Fútbol, mi nombre es María Celeste. Le mando un saludo para todos, especialmente para Alonso Solís. Nunca me pierdes el programa, que vivas a prisa. Hola. Hola gente de Conexión Fútbol, un saludo para Pablo Gavas y para Alonso Solís. Que viva esa prisa. Un saludo para Pablo Gavas y para usted que todavía no esté viejo. Hola gente de Conexión Fútbol, soy Valeria Calderón Mora. Vivo en San Ignacio de Acosto. Te mando un saludo a Pablo Gavas y a Diego País. Chao. Hola, soy Adiós. Hola, soy Naya. Vivo en San Miguel de Desamparados y nos encanta ver ya con este fútbol. Chao. Chao. Hola amigos, yo me llamo Dana Urbina Sánchez y mando saludos para mi prima que se llama Abjeri Urbina Vásquez. Y yo la amo mucho, entonces muchos saludos para ella. La quiero.